No sé, trabaja Muro, a Moglia, a Muro, ahí la perdió y otra vez Canté se va, la unió, se fue, se fue, se fue la novia, saca el 16 Malvinas. Y viene, viene Moglia, viene, ahí está el robo, mirá, el pase cantado de Muro, la anticipación de Canté y otro gol más de corrida de Malvinas. Y otro punto para Nacional.